Luis Alberto Arriaga ¿Por dónde empiezo? Lo mandé, lo mandé. ¿Por dónde empiezo? Ya les habíamos informado aquí en Juego de Troles que Luis Alberto Arriaga se había ido de vacaciones la semana pasada a Cuba. Él intentó, ahora sí, cuidarse, que no se publicara nada, ni una foto en redes sociales, pero al final todos nos enteramos que se había ido a Cuba, se fue el lunes, entonces regresando de Oaxaca, de la Guelaguetza, apenas puso un pie en la Ciudad de México y agarró otro vuelo y se fue a Cuba toda la semana. Lo entrevistamos ayer en un evento en el que ya salió con el gobernador del estado, lo entrevistamos y dice que sí se fue. ¿Qué? Sí, pues, ¿qué me fui? Que se fue porque es verano. Verano peligroso. O sea, pues yo me voy de vacaciones, pues es verano. Pues es verano, güey. Me fui de martes a julio. O sea, no todos se van de vacaciones en verano. ¿Cómo? ¿Tú no te has ido de vacaciones porque es verano? No, tengo un jefe que no nos quiere dar vacaciones. ¿Cómo? ¿Tú no te has ido de vacaciones porque es verano? ¿Ven mi jeta? Es que ahora sí, no, que ya fue de vacaciones. A mí no me preguntes, no me preguntes. Solamente me voy a ir a ir a Xochimilco porque es verano. Pero ellos van a trabajar a la siembra. Sí, sí. A la mesquilera. Voy a trabajar a recoger la siembra. Vamos a ver el video de Luis Alberto Arriaga. A ver, veamos el video de Luis Alberto Arriaga. Que yo no estaba emocionada con su video. Pero primero el video bueno y luego el video que hizo Yonadá. Entonces espérate porque no necesito el bueno todavía. ¿El bueno ya lo tiene? Ya tiene el bueno primero y luego el de Yonadá. Vamos. El domingo estoy en Mitla. Hermanamos a Cholilla con Mitla. En un estudio en la oficina todo el día. Tuve el reino de Gabinete con toda mi gente. El martes, a partir del martes y al sábado, como lo pedí directamente hace dos semanas, tomé mis vacaciones. Mis hijos decidieron que fuéramos a Cuba y fui a Cuba. O sea, tengo un par de hijos mayores. Solamente mantengo a una ya. Pero además se debe estudiar a México la próxima semana. Entonces, en el único momento que pude tomar con mi familia y me fui a Cuba. O sea, me fui a La Habana. Yo creo que lo malo en este caso sería preguntarse con qué dinero viajé, ¿no? Y eso sí te lo puedo asegurar. Yo creo que era mi dinero. Y eso yo creo que sería lo importante. Yo sí me preocupo. O sea, no, 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 no. De gordo, martes a sábado, desde ayer, yo ya estoy trabajando. Si este muchacho se va a Cuba y anda de viaje muy seguido, ¿quién gobierna San Pedro de Cholula? No, yo tengo otra pregunta. La última vez que leí la Ley Federal del Trabajo, por cada año trabajado, tienes derecho a cinco días de vacaciones después de tu primer año de trabajo. Este viejo labregón, que yo sepa, no ha cumplido un año de trabajo. Tiene ocho meses. ¿Por qué tiene derecho a vacaciones? Pues porque es verano. Y no es la primera vez que se va, además del señor. No es el cuarto viaje que hace, este don labregón. Viejo labregón. Pues porque es verano. Es verano. Así dijo, es verano. O sea, la ilegalidad está en eso. O sea, el señor, pues sí tendría derecho a cinco días de vacaciones. Yo le sugeriría que los tome en Navidad, porque son las fiestas de guardar. Pero... Pero ya tiene un año... En Navidad los tomó, ¿eh? Pero no tiene un año este camón trabajando en el calle. En Navidad los tomó, se fue a Cancún. ¿Por qué se toma un año? ¿Por qué recursos a manos? Le da permiso. Y además, con todo el cinismo del mundo, este viejo labregón. Pues me fui a Cuba porque es verano. Y mis hijos de vacaciones. ¿Qué no sale en verano, carajo? ¿Por qué me cuestionan? Oye, esta es una ciudad que gobernar con este cargo. ¿Qué está esperando? Y luego también se va a vacaciones en otoño. Y va a decir, pues es otoño. Y en invierno, pues es que la Navidad. Pues es invierno, es la Navidad. ¿Qué? Cuando leía noticia que debía ser una de las cosas. Y luego la primavera. ¿Qué es la primavera? ¿Qué no quieren que vaya el equinoccio a Chichen Itza? Pues aquí fue labregón, cabrón. Cuando la delincuencia se ha disparado 45% en San Pedro Cholula. Pero tiene otros datos. Y además nada más se hace así, todo el tiempo. Pues aquí, consumirlo. Pero eso ya es un pinche cinismo, ¿no? Eso ya está claro. Dice Jorge Quiroz que lo que pasa es que eres un envidioso. Ya ves, tú te regresaste el 24 de diciembre a trabajar. Dice Máfer Garnica. Ese día quedamos lastimados, por favor. Señor Máfer Garnica le dio vacaciones a sus pocas neuronas. Daniel Kahn se ve presionado a Ríaga. Se merece irse de nuevo de vacaciones. Cada quien debe ver por su salud. Sí, sí.